Invitamos a todos los santandereanos a participar de esta audiencia pública del Plan Plurianual de Inversiones que nos puedan acompañar el próximo lunes a las 4 de la tarde en el Holiday Inn, en donde estaremos socializando. Toda la inversión que realizaremos para los cuatro años del Plan de Desarrollo Departamental es tiempo de Santander.